Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta vez que Novi nos enfrentamos a New Avengers Es la tercera guerra de la temporada 12 Y bueno, esta vez me tocó el camino 7 en la sección 1 Y uff, creo, creo, no va a ser mi excusa Pero unos 10-15 minutos antes de que peleara, me salió la actualización de la última versión del juego Y vean nada más que me pasó Yo claramente eludí el golpe, o sea, el gancho lo eludí, pero no reaccionó mi Corvus No sé qué fue lo que pasó, la verdad Varios de mis compañeros estuvieron sufriendo, igual algunos no les respondía bien o se les laggeaba Y no sé, luego si ustedes pueden retroceder un poco Como que se nota un pequeño lag Pero pues la verdad, ya no podía hacer nada al respecto Tenía que tratar de terminar la pelea sin morir Y bueno, afortunadamente pues me había potenciado con potenciador cósmico Porque al momento de cambiar maestrías la regué y me puse 3 puntos en autolesión ventajosa Y ya no quise volver a reacomodar las maestrías porque pues no quería gastar runas Y bueno, afortunadamente no morí en esa pelea de la Domino Pero me costó bastantes orbes, ni modo Y ahora nos tocaba este Modok en el siguiente nodo de masoquismo Afortunadamente pues con Modok es fácil conseguir la misión de golpe certero Pero ahí igual volví a fallar, no sé qué fue lo que pasó, la verdad De hecho, ahorita van a ver que lo golpeó y me hace parada Estaba yo todavía un poco afectado con la pelea anterior, creo Que pues me quedé mal con el timing No sé qué sucedió, la verdad Y pues terminé perdiendo otra vez la mitad de vida Imagínense, dos primeras peleas y ya estaba yo como con 10 o 9 objetos Y todavía me faltaba ahora el mini jefe para completar las últimas dos misiones de Corvus Porque a mí me tocaba darle al jefe Y bueno, entonces ahí decidí nada más activar potenciador de regeneración Para ver cuánto me podía curar Sí le eché un orbesito Pero pues porque quería yo tratar de guardar lo máximo posible de objetos Porque qué tal si en la segunda sección igual me tocaba el camino 7 Entonces no sabía exactamente qué contra qué iba a pelear Entonces pues tal vez igual íbamos a necesitar lo que es el backup Porque como les digo había gastado demasiados, demasiados objetos en la primera sección Que la verdad no pensaba que iba a gastar Y bueno, ahí estuve esperando a ver si me daban energía para que me bajara el siguiente nodo Pero pues ni modo, no me dieron energía antes de que consiguiera Antes de que expirara el potenciador de regeneración Y pues bueno, ya decidí darle así Afortunadamente era una wasp Dije, ah pues vamos a tratar de curarme un poco con la hemorragia Todavía seguía potenciado Entonces no me iba a curar bastante con Corvus Porque pues tenía activado el potenciador de vida y daño Entonces eso hace que pierdas un poco más de vida Entonces al final no te curas tanto Pero pues bueno, recuperé un poquito de vida Y bueno, ya en el siguiente nodo Ya fue el día siguiente Perdón, unas horas después Entonces ahí vi que tenía carga de persistencia Y en su perfil apareció un Ebonimau Y dije, ah bueno, pues este es momento para darle con Quake Y la verdad fue una muy mala guerra para mí Al menos en el primer día Que pues es el momento que comienza la guerra en la tarde y en la noche Tuve, al final no di bajas Que es lo importante, ¿no? Pero pues sí tuve muy malas peleas Vean nada más ahí La regué, afortunadamente el Ebonimau Pues no es muy conocido como para que golpee muy fuerte Y pues bueno, me hizo tres golpes Pero pues al final perdí la mitad de vida Entonces dije, Pepe, concéntrate Porque pues si te vuelvo a golpear Y decide hacerte un combo de cinco Puedes morir Y pues creo que no me potencié para nada Sí, para esta pelea no me potencié para nada Porque pues bueno, era nada más una Tenía que esperar a que bajaran los nodos mis compañeros Y a mí no me tocaba darle a la Morningstar Que estaba de su jefe Aunque igual y pude curarme con ella, ¿verdad? Ni modo, a la hora de asignar caminos Decidí que yo no le diera a la Morningstar Y bueno, este Ebonimau Afortunadamente después de ese pequeño error que tuve Ya no me dio ningún problema Me iba a costar más orbes También otra vez Porque iba a volver a usar a Quake Y bueno, ahí ya esperé al día siguiente Ahorita, hoy temprano Me quedan ocho objetos disponibles Cure a mi Quake Ok, ya me había potenciado Levemente nada más Estábamos contra este Nick Fury Había que tener cuidado Porque pues Prácticamente es como un mini subjefe aquí igual Es... En este... Este nodo Tienen que tener cuidado De que no los golpeen en defensa Porque ya saben que este Nick Fury O cualquier otro luchador Si te golpea en defensa Acumula poder Entonces Tenía que eludirle prácticamente todo Al principio Nick Fury Saben que es fácil Porque pues Todavía no es El real Nick Fury Tiene que morir Para que se vuelva perro Y se vuelva inmun aturdimiento De hecho Entonces Vean nada más Tercera conmoción Y ya lo tenemos casi muerto Afortunadamente Ya estoy súper súper acostumbrado A él Me sé todos sus movimientos Al principio Cuando era nuevo Si me costaba Porque pues No conocía A detalle Cómo eran sus movimientos Por eso es que Es muy importante Conocer a los nuevos luchadores Y ver cómo es que se mueven Para que Porque Si no luego Se les complica Si usan la Quake Entonces Aquí ya nada más Tratar de Eludir todo Están viendo que El Nick Fury Se volvió sorpresivamente Agresivo ahí Que me hizo dos combos seguidos Y bueno Ya lo tenemos al 30% Que pues ya ven que Una vez que Nick Fury muere Recibe una Como una intoxicación ¿No? De Un daño de veneno Que Para hasta que Él tenga 30% de vida Entonces eso Al final Si te ayuda un poco Y bueno Ya nada más Espera a que se termine La última conmoción Y listo No fue ningún problema Solo fue un poco Larga la pelea Porque pues Como les digo No me potencié Pues fuertemente Nada más algo leve Y bueno Ahora Me tocaba Este masacre Cometí un error En el siguiente nodo Ahorita no Entonces Ahorita Que dije Pues vamos a ver Si me puedo curar Un poco con la hemorragia Solo que tenía que Tener cuidado Con este nodo Porque saben que Este nodo Que entre más alto Es su combo Más daño recibe Si te llega a golpear Entonces El masacre Vean nada más El daño Que me estaba haciendo Y dije Yo quiero Quiero No quería perder Bastante vida Porque Ya había gastado Bastantes sorbes En esta guerra Pero pues Ni modo Ahorita nada más Estoy tratando De baitearlo un poco Para que me haga Su primer poder Porque es más sencillo Deludir que el segundo Entonces Ya esperando A que hiciera El primer poder Esperar la apertura Para que lo pueda golpear Y bueno Aquí ya nada más Estaba esperando Que me usara De nuevo El primer poder Para que ya le tire El segundo Y se muera La chingada Entonces ya le hago Combo de 5 Le tiro el segundo poder Y listo Ya no hubo necesidad De tirarle un segundo poder Había activado Mi potenciador cósmico Porque ya iba yo A bajar al jefe El backup Pues ya no lo íbamos A usar en ningún En ningún otro camino Entonces nos ayudó Igual con energía Y a bajar El último subjefe Entonces Aquí iba yo A activar El potenciador De regeneración Y Pepe Bruto Activó El de Una barra de poder Y yo así De que No Ese potenciador Era el que yo iba A activar Para darle al jefe Entonces dije Ah Ahora que hago Vuelvo a activar Otro potenciador O no lo activo Y me arriesgo A que se alargue La pelea Entonces dije Ah Pues ya ni modo Voy a tener que Volver a activar Ahí le tiré El segundo poder Y pensé que iba A matar a ese enamor Y no se murió Quedó un 2% de vida Me costó 10% de vida Porque Como les mencioné Al comienzo del video Puse La maestría De recoil De autolesión ventajosa La puse 3 de 3 Sin querer Porque al momento De estar cambiando maestrías Estaba viendo Una serie Y no me percaté Que estaba en esa maestría Pensé que ya me había cambiado A la de veneno Y pues les digo Ya no quise cambiarlo Ni modo Me costó Más vida Y dije Ah Ni modo Ahora me tocaba El siguiente subjefe Que era Mr. Sinister No me curé Para nada La verdad Y dije Pues vamos A darle con Quake Porque Pues obviamente Ya saben que Con Corvus No es muy Factible hacerlo Porque Mr. Sinister Se cura Cierto porcentaje De vida De vuelta Por cada crítico Que tú le hagas Entonces Créanme No es muy buena Opción darle con Corvus Y bueno Teníamos ya Quake Nada más Tratar de Que no nos golpee De hecho No nos golpeó Para nada Nada más Una vez Creo que me golpeó En defensa No Creo que si me golpeó Una vez Creo que ya casi Al final De la pelea Me golpeó Una vez No recuerdo Muy bien El chiste Que pues bueno Ya saben La estrategia En este nodo En particular Pues es Eludir todo Es un poco Complicado Eso si Porque pues Como el enemigo Aquí es inmune A todas las desventajas Pues obviamente Es inmune A lo que es La conmoción Entonces No se activa Esa desventaja En él Por lo que Quake solamente Elude una vez Cuando está cargando Su gancho Entonces tú tienes Que estar pendiente De De eludir Pues prácticamente Todos los demás golpes Y tener un buen timing Para que así No la llegues a cagar Y no te llegue a golpear Porque un golpe En estos nodos Así de su jefe Si te pueden llegar A matar Si te hacen Un combo de 5 Entonces tienes Que tener cuidado Y más que yo Inicie la pelea No con 100% Decidí no curarme Entonces tenía que tener Incluso más cuidado No pasaba nada Si moría La verdad Llevábamos una Ventaja Como de 20 bajas La verdad Los enemigos Afortunadamente Pues murieron Desde el comienzo Y vieron ahí El pequeño golpe Que les dije El pequeño error Que tuve Pero pues afortunadamente No pasó a mayores Porque pues igual Ya no iba a usar A Quake en otra pelea Entonces pues no No hubo problema Y bueno Ahora si Ahí estuve esperando Como unos 10 minutos Yo creo En lo que se terminaban De mover mis otros compañeros Y pues bueno Ahí Sí Me tocaba darle A esa bebecita A esa bebecita rubia Que está ahí parada Nada más estaba esperando A que mi compañero El team Se bajara Al Punisher Y uff Casi Casi muere De hecho A ver Creo que ahí Me fijé No creo que fue Ya terminando la pelea Me fijé Con cuánta vida Quedó su Omega Red Y uff Estuvo dura Esa pelea Que él tuvo Y bueno Ahí Activé 10% De Furia Bien levesón La verdad Ya tenía 4 misiones Con Corvus Y decidí Activar Lo que es El potenciador De una barra de poder Porque dije Ah Todavía tengo 4 Entonces Pues no hay problema Vamos a gastar uno más No era necesario Porque pues la verdad Ya la guerra estaba ganada Pero pues igual No quería morir Y quería que ustedes Vieran este gameplay Completo de Cómo bajarse A la mujer invisible Porque muchísimas alianzas Tienen mucho problema Al pelear con ella Aquí tuve un poco de suerte De que no me atacó Pero es necesario Ya sea atacarla en defensa O atacarla Así como yo lo hice Y arriesgarse A que Te golpee Entonces Tú tienes que aprovechar Hacer el máximo de daño posible Cuando su campo de fuerza Está abajo Y vean nada más Cuestión de 35 segundos Y nos bajamos A ese jefe Pareció Lo hice ver fácil ¿Verdad? Y pues sí Afortunadamente fue fácil Pero porque tenía Los El potenciador cósmico Del 200% Ese es muy Muy Primordial Que deben de tener activado Porque el de 150% No llegarían A las dos barras de poder También tenía El extra de daño Por los superataques La barra de poder Y pues cuatro misiones Con Corvus Que igual es esencial Si quieres que la pelea Dure muy poco Y matar a la Mujer Invisible Cuando está expirando Su primer campo de fuerza Porque una vez Que su campo de fuerza Se renueva Pues tienes que repetir El proceso Tal cual Como lo hiciste Al comienzo Entonces Ahí es cuando la gente Tiende a fallar Y por eso es que La La Mujer Invisible No es un Mal jefe Lo hice ver fácil Pero porque Contaba con todos Los requisitos Por así decirlos Para bajarla Pues rápido Y bueno Esta fue Nuestra tercera victoria De la primera semana Nos quedan Tres semanas más Y pues Creo 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 Que ya estamos En primer lugar Y pues esperemos Mantenernos ahí Ese es el reto Ese es lo más difícil Que cuando una alianza Llega al primer lugar Pues tratar de mantenerse ahí ¿No? Y pues vamos a poner Todo de nuestra parte Para mantenernos Y llevarnos Una cuarta temporada Al hilo En primer lugar Sería Sería chingón ¿Verdad? ¿Y qué creen? Otra vez de MVP Amigos Otra vez de MVP Sí Así es Nos acercamos ya A las A las 100 Al MVP Número 100 Ya nos faltan Dos guerras Si no me equivoco Y vamos a obtenerlo Esperemos conseguirlo pronto Y pues Igual felicidades A mis otros dos compañeros El Knight Y el Publican Y pues sí amigos Díganme Si les gustó el video Ya saben que Pueden dejar su like Pueden dejar sus comentarios ¿Qué les parecieron? Estas peleas Que tuve Si no se han suscrito Y son nuevos Pueden suscribirse Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!